Sí. Ahora no sé, con lo conservadora que parece, dudo mucho que pueda dar algo. ¿Tú no crees? Sí, con todo, con la muerte. Son menos una canción de mi madre. Diste que ya era la iglesia. Sí. Son las más locas, papá. Ah, ya. ¿Dónde vamos? Pueden otro trozo, papá. Vamos para el primer, tú no sabes. Eso es. Es bien tarde, pero bueno. Vamos a morir todos. Qué pocotón de gente allí. Así que... Así que está. Así que sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que venir a pegarme a mí, Frank? ¡Dios! ¿Por qué nunca te mataron? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Pues, vamos! ¡Vamos! 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 Mira, que no había ni gente en el Gulak, ¿verdad? Ah, chucha. Ya me dañaron, chamadre. ¿Qué? Es la pituita de ZOE. ¿Cuál? ¿La 15 y 16? No sé. Esa no es la pituita. ¿Cuál es la mía? Es la tuya ZOE o más. No sé. ¿La 1911? No sé. Tengo dos kills. Ya llevo una. Vamos a ver. No sé. Ya, gané. ¿Ganaste? Sí. Sí, los dos ganamos. ¡Vamos, equipo! O sea, el tipo ni lo entendió, pobrecito. A ver, están aquí abajo. Where do we go? Where are we go? ¿Qué tengo para comprarme una caquita? ¿Qué tengo para comprarme una caquita? Alcohol. Peppa y Mari. Busquen, busquen. Sigan lootiendo que hay bucas. Guazones ahí. Escuchan like. ¿Mertelado? Sí. Pero avisamos. Si, arriba me muero. Si, arriba me muero. ¿Qué pero avisamos. Sí, Henry. Vamos. ¿Qué pasa? No tengo 10 puntos. No tengo 10 puntos. No tengo 10 puntos. Stay alert and silence! What? Mira, tu sos paulita, es obvio. Mira puche, yo no soy belicoso como tú, así que no te voy a decir nada, ¿ok? Gracioso. Yo creo que mi sniper apunta más rápido que mi arma. Mira el muro que esta usando. Esta usando las kilos de cien balas, ya la bestia. Mira, mira esta variante. Esta bonito. Si, los detalles de esos azules están lindos. ¿Esa vaina tú te lo compraste? Ah, no, ese es de desafío. De misiones, exacto. Vámonos. Es que cuando yo voy a sacarme un arma, me gusta sacarme una variante para, no sé, para lucirla. Vamo a la guerra viejo. Vamos al tacho. Vamos al war. Están abajo, están abajo. Ahí también. ¿Le pego a uno? Yo no había pasado uno, así que eso de que están ahí, no sé. Uno está one shot. Suave, suave puchis. Suave. Uno está en la casa. Mira vete en el techo, huevado. ¿Serio? Madre. Se bajó. Se bajó. Entró, entró, entró. Entró, Carlos. ¿Arriba? No, no, yo creo que no. Ya le bajó. No. Pero ahí había subido, había subido. O sea, no, para tener altura como el velito. A ver, según el radar no hay nadie de cerca. Aviste, Carlos. Mira. Ya, ¿los mataste? No. Según el cosa este, no, no hay más nadie de cerca. En esta casa no, por lo menos. Bueno, atrás ahí había luz. ¿Cómo está el otro? No, ahorita. Allá atrás hay gente, ¿ve? Sí, vamos. Ya, no le... Muchachos, aquí hay plaquitas. Dos plaquitas. Ah, voy a comprar GB, yo voy a comprar GB. Vale. Voy a tirar un y me compro otro. Carlos, me acaba de echar a Oli. El... El... El helicóptero. El helicóptero. Está aquí, está en la casa. El man sigue en la casa, viejo. Cuidado. Está aquí al lado. Está aquí, está dentro de la puerta. Está aquí, según. Estaba el otro, estaba el otro, está en el techo. Chama... Ah, están arriba, yo creo que en la torre. No, güey, vao. En la puta toda. Están en la torre, chucha. No... No vamos a poder bajarlos de ahí, güey. No vamos a poder bajarlos de ahí, güey. Ay, chucha. Nah, no me pones. Te la dice todo. No, no me cae. Ya la bestia. Lo tengo aquí. Voy a responder un gol nada más. Este avión me explotó ¿Lo viste? Sí, acá no pude matarlo una vez porque estaba No me lo expliqué Me explotó Está arriba Chucha ¿Qué pasa? No sé dónde me están disparando, solo con un puta mat Si te disparas y no sé dónde están los manes Hombre, no sé dónde me están disparando ¿Qué? ¿Métete, métete aquí? Ay, viejo ¿Cómo te ibas a dar la vuelta? Métete, mueve, 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 mueve Métete, métete a la casa, métete a la casa No, 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 no Ante la pena que tú suba Estoy arriba Vámonos de aquí, loco, porque no van a hacer Cebiche Aquí hay gente, ve Qué maldito Es un pesado, viejo, un pesado Te veo, cómo se me han Cómo se me han sido muy pesado, viejo Cluster, strike incoming Ni salgan de la Ok, no, vita Ríenme ahí, no hay nadie, no hay nadie Voy, voy, voy Nada más te voy a decir Que estaba bajando Las escaleras y me solté, viejo Ah, nadie Fuimos, no fue Vamos de aquí Vamos de aquí Estamos en la podría, sin el chaleco, sin nada ¿Qué es esto? No hay ni tienda Sabe, no Están viendo para afuera el cerebro Están viendo para afuera el cerebro ¿Qué es esto? ¿Para dónde estamos yendo, compañeros? ¿Cas no tienes placas? ¿Qué es esto? Ehh, muevanse. Es que yo le tengo puesto, ¿le viste? Le hice wallbang, le hice wallbang, 3 tiros de wallbang. ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes apuntarlo? ¿Puedes decirle APU? Ahí adentro. Camaro. Nobita. Mate a uno, quedan dos. Es locura con Nobita. ¿Para qué van para allá viejo? ¿Para qué van para allá? Allá ni está la zona hermano. Uno está adentro de la zona. Sí. Está afuera de la zona. Ahí adentro. Está afuera. Carlos, por allá, ve. Está gacho. Oh. Al izquierdo, al izquierdo. Sí, el compañero se fue por allá. Reventado, reventado el escudo. De reventado. Chucha, aquí hay uno tirando un cohete. Verde. Está tocaísimo, Carlos. Chucha madre. Está tirando un joker. Verga. Che, ¿usted no va para Gulag? No. Verga. Si ya nosotros fuimos el norte, no. Yo sí. Procura. Vengo. Son montaje. Porquería de baño, loco. No Ma. No, no. No, no, no. Cabrera, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Que suerte. Que suerte. Gracias. Gracias. Hi. Hi.